Carmen Borrego y Alessandro Lecchio en el mismo plató, tratando la temática de su hijo, José María Almoguera, en el plató de viernes. Hay un comentario de Alessandro Lecchio que parece le ha sentado mal a Carmen Borrego, pero es que es la realidad. Se lo ha dicho con sarcasmo, pero es la realidad. Quiero ver con vosotros ese comentario en concreto y más cosas que ha dicho Carmen Borrego alrededor de la entrevista de su hijo. Yo creo que todo esto es otro teatro más de Telecinco, de Mediaset. Yo creo que están todos compinchados, ya lo dijo Kiko Matamoros, pero bueno, quiero verlo con todos vosotros. Pero antes, aunque no lo he puesto en el título ni en la portada, sí me gustaría poneros 39 segundos de la metedura de pata que está corriendo por redes sociales de María Patiño con Jimmy Jiménez Arnau, que como dura poco, habrá gente que la haya visto, otros no la habréis visto, y os lo quiero poner para las personas que la hayan visto. Y las personas que ya sepáis las imágenes que son, como son cortitas, ponedme en comentarios qué opináis de la metedura de pata de María Patiño. Está recorriendo las redes sobre Jimmy Jiménez Arnau y su fallecimiento. Vamos a comenzar antes, darle like al vídeo, por favor, ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí, dedito para arriba, dale like, suscríbete si no lo estás para estar al día de todas las últimas horas, y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Como os digo, los 39 segundos de María Patiño que están recorriendo las redes, ha metido la pata. Hay un problema, ¿está en el horno, Jimmy? Bueno, quiero decirte que... Sí, que estábamos esperando a... A ver, perdóneme ustedes, pero... Podemos probarlo, pruébala, Chema. Es que... Yo creo que te voy a dejar enfriar un poco, ¿no? ¿Tú crees? Sí, hombre. Ya lleva mucho tiempo. Puebalo, Chema. ¡Que he metido la pata! Ya está. ¿Por qué has metido la pata? Bueno, en una cosa es que ya está, no pasa nada. ¿Pero has metido la pata en qué? En una cosa... ¿En la galleta? No, ya está, no le vayamos... Lo siento mucho. No, pues yo quiero que me cuentes. Esta es la metedula de pata que, como os digo, está recorriendo las redes. Dice María Patiño, tras sacar las galletas del horno, se equivoca y en vez de dar paso a unas imágenes de Jimmy, dice Jimmy está en el horno cuando le están incinerando. ¿Qué opináis de esta metedula de pata? Bueno, se puede equivocar. Mi María Patiño sabéis que me cae como una patada en el estómago. Pero, hombre, se puede equivocar, ¿no? Esta recorriendo las redes ya tiene casi medio millón de visualizaciones. Vamos con Carmen Borrego. Y el comentario de Alessandro Lecchio, que está cargado de ironía y de verdad. Carmen Borrego, como siempre, contesta a borde. Pero antes, otras cositas. Me hubiera tocado con la entrevista de la revista, que ya estaba hablada, que ya estaba... Oír a tu hijo en directo es algo para mí duro, desagradable, y es para lo que no estoy preparada. Pero, evidentemente, tengo que cumplir un compromiso contractual que tengo que hacer. Y tengo dos intervenciones, o sea, esta y una más. Gracias a Dios, gracias a Dios, está firmada la cláusula de que no comparto plató, porque eso ya me parecería terrible. No ya... Pero es que esta señora está aquí diciendo que es terrible todo, no sé qué. ¿Cuántos miles de euros has cobrado, Carmen Borrego? Terrible es levantarse a las 5 de la mañana para ir a picar piedra. ¿Qué estás contando, por favor? Compartir el espacio, sino saber que tu hijo está en un espacio y tú estás en una pantalla. No sé si podrías soportarlo. ¿Cuándo ya te pasó algo parecido en Así es la vida? Efectivamente. Entonces, sé que es duro. Espero que sea sincero. Espero que... Ya os traduzco. Para Carmen Borrego, ser sincero significa que diga lo que ella quiere. No lo que el chaval siente o piensa. Él cuente el problema que hubo, que realmente lo hubo, yo lo he. Pero que también cuente. Me gustaría que también contara la clase de madre casi de su madre. Y yo nunca le he hecho nada malo a mi hijo. Mi conciencia sigue estando muy tranquila. Pero lo que decía antes, o sea, ¿cómo es posible que tú me eches en cara a mí? Que no sabes dónde termina tu madre y empieza el personaje y tú me estés haciendo lo mismo a mí. Entonces, si realmente lo que te ha hecho daño es que no sabes dónde termina tu madre y dónde empieza el personaje, ¿cómo me haces esto aquí y ahora? Pues es evidente que el dinero lo mueve todo. Yo estoy seguro que no. El dinero lo mueve todo. Debe ser que Carmen Borrego, las campos en general, cuando han vendido a su madre, a su no sé qué, todo, debe ser que no les movía el dinero. Debe ser que cuando les han pagado las revistas y los programas del corazón, pues lo han regalado por ahí por la calle. A ver, si esto es así, que nos digan aquí a nuestra comunidad, a la comunidad de Hablando Claro, en qué calle se reparte el dinero de las campos. Porque lo queremos saber para pasarnos por allí. Espero que sea sincero y espero que... Espero porque en el fondo yo no he perdido nunca la esperanza ni la voy a perder. Espero que incluso en algunos casos y en algunos momentos de esta entrevista me pueda sentir más cerca del que lejos. Sinceramente lo espero. Carmen, lo que pasa que justamente el otro día nos comentaba es que evidentemente hablar bien de ti, en este caso tu hijo, no vende. Es evidente. Tú dices, espero que mi hijo sea sincero. Si fuera sincero, entiendo que tendría que hablar bien. Bueno, pero hablar bien de una madre no es el poder verbalizar que has tenido un problema puntual o que no estás de acuerdo. Yo creo que con los padres no hay que estar de acuerdo siempre, igual que con los hijos no hay que estar de acuerdo siempre. Tú puedes no estar de acuerdo con un hijo y no por eso dejas de quererlo. O que tu hijo haga algo que a ti te parezca mal y por eso ya no lo quieres. No, chicas, las madres los queremos siendo buenos, siendo malos, teniendo problemas sin tenerlos. Eso es una realidad. Al menos, Carmen, míralo por el lado positivo por el pastón que se va a llevar tu hijo, digo yo, ¿no? Y luego... Emarece ser el presidente del Banco Falla, hijo. Yo estoy absolutamente convencido. Míralo por el... A ver lo que dice Alessandro Lecchio, pero es que lo que ha dicho es verdad. Míralo por el lado positivo el pastón que se va a llevar. Carmen Borrego se ofende, pero la realidad es que 10 segundos antes estaba diciendo que lo hacía por dinero. Es que esta señora nos aclara. Vamos a seguir escuchando a Lecchio. Yo creo que va a llegar allí José María Almoguera, se va a reír de todos, va a decir lo que ha dicho en la revista, que su madre para allá para abajo va a tirar alguna puya a Alejandra Rubio y ya. Y se va a llenar los bolsillos sin decir absolutamente nada. Ya lo veremos. Carmen, y lo conté ayer, lo que a mí me llega es lo que él transmite y lo que él transmite es que él no quiere iniciar ninguna guerra, que además no lo hace solo por necesidad económica como tú estás pensando y que quiere que se le escuche y dejar claro que no miente. Esta es la mayor chorrada del mundo, esto ya hemos comentado, porque si tú no quieres el dinero, pues te vas a tu red social, Instagram, te grabas un vídeo y todos los medios de comunicación del corazón se van a hacer eco. Que no nos venden la moto, va por dinero. Él está transmitiendo y sobre una reconciliación contigo dice que él se quiere cuidar a sí mismo. Pues yo creo que si él quiere que se le escuche y dejar claro, pues lo primero que ha tenido una vía abierta en todos estos meses para explicarme a mí, que soy su madre, qué es lo que pasa y que luego lo hubiera hecho público. Pero lo ideal es que me lo hubiera explicado a mí. Carmen, nosotros hemos, creo que muchos hemos llegado a la conclusión que no hay efectivamente un punto de inflexión, algo que pasa gordo, sino que es una cosa que se va acumulando con el tiempo. Y que estaba solucionada, porque ya no sabíamos... ¿Tú crees que va a contar el inicio de dónde empiezan los problemas y quién le apoya, quién le ayuda o quién le anima, o cómo lo solventa él o cómo empieza a llenarse su vaso hasta que explota? Yo solo te voy a dar un dato, ¿vale? Yo no he desaparecido de la vida de mi hijo en ningún momento. Cero. Y el que diga eso, miente. Jamás. He estado, siempre he estado, no en un programa de televisión. He estado donde tenía que estar. Él va a contar, hasta donde yo sé, va a responder a toda esa exposición que él entiende que tú has hecho de él en los platos de televisión y él va a contar cómo se siente, cómo ha vivido, que lleva dos años de psicólogo... Es decir, yo creo que hay determinados terrenos en los que él, de momento, no va a ir más allá. Él va a dar la exposición hasta que él da la exclusiva cuando su madre está en Supervivientes. Porque yo ni siquiera sabía quién era José María Almoguera. Su boda. Su boda es el primer paso. Bueno, ya, pero perdóname. El hijo de Carmen Borrego se casa. Yo me lo he cruzado, no sé cuántas veces me lo habré cruzado por el plató y yo no sabía quién era este chaval. Él entiende que su madre ha hecho una serie de interpelaciones directamente a cámara, refiriéndose a él, que él tiene ganas de apostillar. Ah, que te refieres al momento que me dice el director que tengo que llorar, que no me acordaba ese momento. De todas formas... Doro, estás ahí por ser la hija de María Teresa Campos, Carmen. Es lo que hay. Faltaba ser la hija de Teresa Campos, la hermana de Pedro, la tía de Alejandra y ahora la madre de José María Almoguera. Yo soy Carmen Borrego. Pero hablas de él. Jamás he hablado mal de mi hijo. No, pero da igual. Bueno, pero es que mi hijo sí habla y sí da una exclusiva. Claro. Porque si mi hijo no habla y no da una exclusiva, yo no estoy aquí sentada hablando de mi hijo. Yo no vengo a un programa de televisión a decir, oye, que voy a hablar con mi hijo, que tengo un problema. Pero no puedes entender. No se me ha ocurrido, jamás. Pero no puedes entender. Entonces, no. Tú no puedes entender. Que lo hace porque quiere, lo compro. Pero solo lo hace porque quiere. Pero escúchame, no puedes entender la entrevista que da él. Simplemente contesta a cosas de las que hemos estado hablando en platos de televisión. Nada más. No va más allá. No ha sacado nada que tú no hayas. Bueno, tú has visto la entrevista porque yo no la he visto. No, te estoy hablando de la de lectura. Te está hablando. La de tú, la de mañana la has visto. La de mañana no la ha visto, Carmen, pero que os conocemos. Va a contar lo mismo que la revista y a llenarse los bolsillos. Que es lo que hacéis en vuestra familia. Dejo aquí el vídeo. Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.